Bienvenidos a la ciudad de los libros, hoy nos acompañan nuestros amigos de Santillana Lectura para conocer el Centro Educativo Vocacional San José, donde se está formando una nueva generación de lectores. Aquí como pueden ver, estamos en un lugar que cree que los libros son un alimento intelectual y qué mejor persona para contarnos lo que los mismos alumnos, las mismas personas que han estado descubriendo los libros y que han estado fascinándose con este mundo que hay entre las páginas. Y me gusta leer porque es una forma de ver el mundo desde una perspectiva distinta. Empiezo a leer y me siento un personaje, como que si yo estuviera viendo todo lo que está pasando, me lo imagino. Incluso yo me sorprendí porque, o sea, me emocionaba tanto leerlos que los terminaba en un periodo o en una tarde. Te sentís vivo, como que estás ahí adentro del libro viviendo con los demás personajes. Una de las mentiras más grandes para un lector es decir, un capítulo más, un capítulo más, porque se pasa el tiempo. No se da cuenta, cuando ya lo terminé. Acompáñenos. Algo muy importante que hayan aprendido a través de la literatura. Pues creo que todos los libros nos dejan una enseñanza. Mejoró mi convivencia, porque antes de empezar a leer, como que mi relación era muy privada, o sea, era solo para mí. La ficción lo que hace es que veamos de una manera más creativa la realidad y que estemos preparados para resolver los problemas que tengamos realmente. Me enseñó bastante, así como por ejemplo, de no creer las cosas que miramos en internet, ya que la gente a veces no es lo que aparenta. Algo muy importante es lo que él nos trata de decir al final, que él quiere que volvemos como una paloma, que seamos libres de esa jaula que nosotros mismos nos hemos creado. En este año estuvieron leyendo uno de los libros de autoría nacional, que es De Cómo me fui a todas partes, una novela debut de Antomé. Este libro me gustó tanto y me ayudó a reforzar aún más de dónde es que viene nuestro idioma. Y si te dijera que la autora tiene menos de 25 años, eso es sorprendente. Seguimos conociendo a más estudiantes de uno de nuestros colegios estrella, uno de nuestros colegios más lectores para la línea de Santillana Lectura y por supuesto en el nuevo sello de Lo que leo. Aquí la maestra que tenemos de idioma español, una maestra súper excelente. Se podría decir que es una enciclopedia andante. No es la típica clase. Lo que hace muchas veces la maestra es que nos empieza a contar un poco la historia y empieza a decir, ah, pasó esto, esto, y siempre lo mejor nos deja con las dos. Entonces dice, ah, lean. Y nosotros agarramos y empezamos a leer. Acerca de los libros que has leído en la clase de idioma español, ¿cuáles son los que más te han gustado? Pues la verdad uno de mis favoritos es Mi novio atrás de la web. El que más me llamó la atención es el de Ojitos de Ángel. Ojitos de Ángel, tanto por los valores que muestra, porque es como que la humildad vence la arrogancia. Bueno, a mí en lo personal el libro que más me llamó la atención fue este de Rebeldes. Me parece que sería un texto muy apropiado para todas las escuelas guatemaltecas. ¿Se han sentado alguna vez a comentar lo que están leyendo y a comentar sus impresiones sobre un libro? ¿Cómo son esas discusiones? Regularmente de todos los libros lo hacemos. Al final, al terminar de leerlos. Cuando a alguien no le gusta y a nosotros nos encantó ese libro, entonces lo que tratamos de hacer es expresarles nuestro punto de vista para que ellos traten de captar eso mismo que nosotros vimos y eso mismo que hizo que ese libro nos encantara a nosotros. Quisiera que me contaran si en algún punto existieron discusiones en torno a ciertos personajes. Pues en realidad sí, especialmente con el libro Paloma. Ahí se armó bastante controversia porque el personaje principal al momento aparentaba ser una y luego dio una perspectiva diferente. La misión que tenemos en Santillana precisamente es un mundo de posibilidades infinitas y la ciudad de los libros, por supuesto, que es el lugar donde pueden habitar todas estas posibilidades, donde se puede construir con la imaginación, que al fin y al cabo es lo que nos lleva hacia la lectura. Así que sigan con nosotros, tenemos mucho más. Si pudieras conocer a un autor y decirle que quieres que te escriba un libro con todo lo que más te gusta. Bueno, me gustaría Jordi Sierra y Fabra, sobre un joven con problemas y cómo los va resolviendo. Tal vez más novelas sobre, por decirlo así, policiacas, en el sentido de poder investigar sobre homicidios y todo eso. Hola, mi nombre es Berenice. Me gusta leer en las escaleras porque también puedo apreciar mi entorno. Hola, yo soy Juan José. A mí me gusta leer en mi habitación porque me sumerge más en la lectura. Hola, yo soy Celeste y a mí me gusta leer en cualquier lugar, siempre y cuando vaya silencio. Hola, soy Brando Núñez y a mí me gusta leer en la ducha. No en la ducha, porque en la ducha se va a mojar el libro, pero sí después de la ducha porque es algo más relajado. Pues gracias por acompañarnos en el Centro Educativo Vocacional San José, donde se forma una nueva generación de lectores, habitantes de la ciudad de los libros y fanáticos de Santillana Lectura, que es un mundo de posibilidades infinitas. Y recuerden, todos nosotros somos... ¡Los queremos! Esto fue La Ciudad de los Libros.